La AMPA García Lorca, a través de una subvención de 2.176 euros aportada por Fundación La Caixa, la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Nerva, con la aportación de 300 euros y bajo la coordinación de los servicios sociales del Ayuntamiento de Nerva, han vuelto a unir sus fuerzas y recursos para que ningún menor se quede sin material escolar en el inicio del nuevo curso. Este año se ha mantenido el número de solicitudes, atendiéndose finalmente a más de una veintena de familias con especiales dificultades, con 44 niños y niñas que se van a beneficiar directamente de la campaña solidaria, 34 a cargo de la AMPA, 22 de educación primaria y 12 de infantil y 10 a cargo de Cruz Roja por la educación secundaria. Un año más hemos procedido a repartir los bonos de ayuda para material escolar, como todos los años hemos procedido de la misma forma. En principio nosotros conseguimos el dinero a través de Obra Social La Caixa, a los que un año más también quiero agradecer, porque sin su ayuda esto es una ayuda inestimable y sin esta ayuda nosotros no podríamos hacernos cargo de todas estas familias. También ha colaborado con nosotros el equipo de trabajadores sociales del Ayuntamiento de Servicios Sociales, en la elaboración y revisión de todos los informes que las familias han presentado allí en Servicios Sociales y también como siempre colaborando con Cruz Roja, que también ella se hace cargo de los niños del instituto. En total han sido 44 familias las que han sido admitidas. El AMPA García Lorca se ha hecho cargo de 34 familias, perdón, son niños, 34 niños y Cruz Roja de los otros 10 niños que pertenecen a la parte del instituto. Las ayudas consisten en, para los de educación infantil, se trata del importe de los libros de texto y, en primaria, pues hemos dado una ayuda para material escolar y, bueno, pues nada más. Las familias tienen que canjear esos bonos en las distintas papelerías de aquí de Nerva y, nada, esperemos que todos los años venideros también podamos hacernos cargo de este tipo de ayudas, que, dicho de paso, pues vienen muy bien porque el inicio de curso, como todos sabéis, es un poquillo cuesta arriba y nada más. Bueno, pues desde Cruz Roja, como todos los años, pues también hemos colaborado en lo que es la entrega de las ayudas para material escolar, junto con la Asociación de Madres y Padres del Colegio, Maestro Roja, y también con la colaboración de la CAISA y también la ayuda de los técnicos de servicios sociales que nos han ayudado en la valoración de los informes. El total que se ha invertido en estas ayudas ha sido, por parte de la AMPA, 2.100 euros y por parte de Cruz Roja, 300 euros, que ese dinero, esos 300 euros, es lo que ayuda a los niños de secundaria, ¿vale? Bueno, aparte de estas ayudas de materia escolar, también Cruz Roja va a empezar ahora a recoger documentación, voy a lanzar ya mismo la campaña para el juguete educativo, porque después de Navidad, pues como todo el mundo sabe, nosotros también colaboramos en lo que es la entrega del juguete educativo para los niños y niñas de nuestro pueblo. Y bueno, también decir que ya lo que es la campaña de alimentos, eso ya no desapareció ya el año pasado, fue la última en noviembre del año pasado, este año ya no hay, pero bueno, todas las ayudas y donaciones que nos vayan viniendo, pues ahí estamos para lo que haga falta. Y seguimos con nuestro día a día, nuestros mayores y nuestros programas de cooperación internacional, medioambiente, salud y nada, trabajando pues para el bien y por y para el pueblo. Estas ayudas van dirigidas a familias en situación socioeconómica desfavorable, mediante vales canjeables en establecimientos de la localidad, para la adquisición de libros de texto, no financiados por el programa de gratuidad de libros y material escolar, con el fin de cubrir los gastos extraordinarios del inicio del curso escolar en igualdad de condiciones.